¿Cómo subir tu música a Spotify en 2022? ¿Cómo subir tus covers a Spotify en 2022? Y más importante, usar DistroKid en 2022 para subir tu música y covers a Spotify, ¿sirve? Antes que nada, la respuesta sencilla es por supuesto que sirve, obviamente sirve. Yo llevo años usando DistroKid y tengo miles de videos sobre DistroKid y sobre cómo subir covers, música, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre esto. Y antes que nada, después de decirles que sí, sí es una buena idea usar DistroKid, si quieren registrarse, ahí en la descripción hay un link para que lo hagan usando un código con 7% de descuento para ustedes de parte mía. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. En mi opinión y en mi experiencia, DistroKid es la manera más fácil de subir música a Spotify porque literalmente en los pasos que les voy a mostrar solo tienen que hacer como 5 o 6 clics después de registrarse y podrían con esto ya subir su música y covers y todo ese rollo. Ellos se encargan de toda la licencia mecánica que hay que pagar porque son como... cuesta como 10 dólares al año. Lo pagas una vez al año por cada cover. Esa es una de las preguntas más recurrentes que me vienen a hacer en mi canal de YouTube. Sí es por canción y sí es al año. Una vez al año te van a cobrar por cada cover que subas. Pero si subes 20 covers, te van a cobrar 200 dólares. Y si subes un solo cover, te van a cobrar 10 dólares nada más al año. Es un pago recurrente, además de la membresía. Si no subes covers, esto no te interesa porque no tienes nada que hacer con esa información. Pero bueno, en pantalla les estoy dejando ahorita mismo más o menos el proceso de cómo se sube la música de Spotify. Es demasiado sencillo. Solo pones el artwork, la imagen que quieras poner, etcétera, etcétera. La puedes ahí hacer con Photoshop, con Canva, con lo que quieras, usando imágenes gratis que están en Pixabay o cosas así. Y pues obviamente la música, la música sí tiene que ser 100% original tuya o covers y se pone aquí. Y luego pues pones el nombre e inventas una disquera o pones una disquera, la que tú quieras y ya, es todo. Literalmente eso es todo. Pones tu canción a subirse y en menos de 40 segundos ya tienes el proceso completo y la parte de aprobación de Spotify es lo que podría tardar un poquito. La parte de aprobación de Spotify usualmente a mí, en mi caso, toma dos a tres días, pero porque yo ya llevo muchísimo tiempo subiendo mucha música y tengo toneladas, toneladas de música ahí. Y supongo que ya es como que un acceso directo o algo así. En el caso de nuevos artistas es probable que se tomen más de tres días, cuatro, cinco, una semana, un mes, hasta un mes puede tomarse porque están verificando que todos los tipos de posibles problemas que pueda generarse a raíz de tu canción estén correctamente solucionados. Por ejemplo, que no sea un remix, que no sea un cover, que no sea un plagio, que no sea bla, 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 bla. Y pues como es primera vez que subes, pues obviamente tienen que revisar. En el caso de las demás plataformas se sube rapidísimo en iTunes a veces el mismo día o en la noche, o sea, en la noche del mismo día o el día siguiente ya queda todo subido. Y en el caso de todas las demás plataformas la verdad es que algunas no me importan tanto y por eso no me doy cuenta y en el caso de las que sí me importan tanto o más o menos, pues quedan el mismo día igual que iTunes. Entonces, esa es la parte que más, en lo personal que a mí más me gusta de DistroGrid, ¿no? Es la manera más rápida que he encontrado y es la única que he usado además de a Muse que la probé y realmente no me gustó por los features que tenía, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es básicamente cómo subir tu música a Spotify en 2022 y usando DistroKid, pues vieron que es bastante sencillo. Ahora, DistroKid puede ser que no sea para todos porque a unos les gustaría subir una canción, dos canciones en tres años y pues obviamente ahí yo les recomendaría muchísimo que utilicen mejor a Muse porque si utilizan a Muse les va a salir gratis y aunque no tiene todas las ventajas que tiene DistroKid en la versión gratis pues obviamente si van a subir una canción nada más dos años pues es posible a menos que esa canción se vuelva un super mega hit viral no les va a salir redituable hacerlo vía DistroKid. DistroKid es más que nada para gente que va a subir varias canciones al año o varios álbumes al año como en mi caso que yo subo miles y miles de canciones no tengo un límite por rellenar todo hacer repleto el Spotify de mi música y no tengo ningún problema y pues yo puedo seleccionar muchísimas opciones como ponerle Content ID o no que por cierto chequense la opción de sacar su música sin Content ID porque la verdad es que es un gran negocio a mí me ha resultado bastante potente les puedo mostrar ahí llevo más de 9.800 dólares en un año y bueno digo no es muchísimo dinero no es una tonelada de dinero pero pues es algo de dinero extra que está generándose ahí en Spotify entonces yo creo que el fee por ejemplo lo que hay que pagar año con año en el Distribute para poder subir la música a Spotify se paga solito y además se paga muchísimas veces o sea no es muy difícil llegar a los 20 dólares 23 dólares anuales en Spotify y pues creo que creo que muy fácil lo pueden hacer y pueden seguir subiendo más música y es como una bola de nieve se avientan la subida de una canción y luego son dos canciones que están generando dinero luego son tres canciones que están generando dinero y así cuando tienen mil canciones generando dinero pues ya aunque cada una genere un centavo pues ya sí ya tienen ahí 100 dólares es una buena estrategia en mi opinión pero bueno que más les puedo decir que más les puedo decir realmente solo les quería mostrar el proceso de cómo subirlo y es que estos videos los hago porque a mí me tomó mucho tiempo convencerme y creer en que podía subir yo personalmente mi música y pues ya después de tantos años que tengo haciéndolo se me hace complicado todavía pensar que hay personas que no creen en plataformas como DistroKid que no la utilizan y bueno en mi experiencia personal a mí me ha funcionado muy bien también he visto malos comentarios en mi canal de YouTube y no tengo idea de cómo responderlos porque a mí nunca me ha pasado algo he visto personas que no les llega su lana en varios meses no tengo idea de por qué sea pero bueno eso es todo lo que les quería compartir hago de estos videos muy regularmente porque me gusta compartir con ustedes mi experiencia y actualizarlos en alguna experiencia nueva no hay mucho que decir en este caso señores y señores si les sirvió este video pues compártanlo y si no pues de todas maneras los quiero mucho los quiero mucho y nos vemos mañana bye